Tú eres mi karma, en tu cruz me grabaste Oh yeah, oh yeah, en tu cruz me grabaste En tu cruz, sí, atrapada estoy por él Maturada en su paso que me desvela en esta sabana de ser Sí, sí, una lucha de poder Una guerra entre mi amor y mi paciencia Y en el centro mi conciencia Y lo sé, no puedo más, lo sé Pero a sus besos y a su cuerpo yo me siento maniatada Y tal vez, en un rincón, tal vez Pueda hacerle y abandonar esta prisión que me calera Debo dejarle y no puedo evitarle Como un imán, él me aloja y me atrae Debo dejarle y no puedo escaparme Tú eres mi karma, en tu cruz me grabaste Oh yeah, oh yeah, en tu cruz me grabaste En tu cruz, mira todo, va a hacer comida de palmas conmigo Ah, 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 ah En tu cruz, eso es, eso es Que se va la lluvia con la puerta Ah, ah, oh, ok ¿Quién te la saba? En tu cruz, ok En tu cruz, adiós 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 No puedo dejarme y no vuelvo a evitarme No puedo dejarme y no vuelvo a escaparme Yo de mi calma en tu crud me clavaste 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 En tu crud me clavaste